Señor, pues un gran placer volver a estar con usted, señor diputado, porque tenemos la oportunidad de un agente importante dentro del gobierno, tanto anterior, del gobierno del estado, un trabajo que dejó usted muy grande, y también como diputado. Pues acá también le ha rendido su informe y pues tiene mucho trabajo legislativo que ha llevado a cabo. ¿Qué le pareció esa trayectoria que está realizando en favor del estado de Guerrero, señor? Pues es una trayectoria muy importante. Aún estamos trabajando con el presupuesto del estado, es un instrumento, una herramienta de gobierno muy importante, trascendental. Se acaba de aprobar el 15 de noviembre el presupuesto federal y estamos aterrizando en el estado todas las inversiones que vienen para nuestra entidad federativa en materia de salud, en materia de educación, en materia de carreteras, de agua potable, y lo tenemos que traducir a los planes estatales y al presupuesto del estado. Pero ese es el trabajo que estamos realizando en la Comisión del Presupuesto y vamos a tener el encame ya próximamente para poder tener la aprobación del pleno a más tardar el día 15 de diciembre. En eso estamos trabajando muy fuerte. Eso ahorita es lo más importante. ¿Algo quisieras agregar? Bueno, diputado, en cuanto ya a este fin de año, ¿cómo han trabajado además de temas financieros en su trabajo, en su distrito, en el puerto de Acapulco? Bueno, en la gestoría social estamos muy activos en Acapulco. Estamos iniciando todas las obras de gestoría que nos fue autorizada ya por el gobierno del estado, del gobernador Ángel Aguirre, que afortunadamente ya estamos dándole solución a mucha de la petición que hay en materia de obra pública en el municipio. Así es. En la reciente visita de San Fernando Torreblanca allá en Acapulco, en esta reunión con la sociedad civil, ¿cómo la considera usted? ¿Cómo la califica? Ya lo dijo el gobernador, estamos en un país de libertades, él vino a exponer sus puntos de vista, el gobernador ya respondió. Yo creo que es un punto donde no nos debemos distraer porque hay mucho trabajo hacia adelante. Muy bien, señor, pues muchísimas gracias. ¿Algún mensaje para todo nuestro auditorio, tanto en el estado de Guerrero, también en Europa, Estados Unidos, Canadá, que afortunadamente es el fenómeno del desplazamiento? ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad para mis paisanos! Claro que sí. Señor, su nombre y cargo, por favor, don diputado. Carlos Álvarez, para servir. Muchas gracias, diputado, por esa bien entrevista. Claro. Gracias, diputado.